y qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se les viene a traer un vídeo con las actualizaciones que han venido para este martes 6 de septiembre si tenemos un montón de eventos así que vamos a checarlo súper rápido en el vídeo listo chicos comencemos el evento de la ruleta se acabó el evento de poder obtener coins extras al recargar también ya se acabó y así que web sin nos ha traído una nueva actualización para esta semana tenemos este nuevo evento de acuerdo fue una actualización de seis horas así que vamos a chequear el detalle en primer lugar lo que nos muestran es que ya está habilitada la zona élite del último mapa los mobs en ese mapa aún mantienen el 20% menos de vida así como también de ataque de acuerdo y por esa razón tú vas a estar rotando mucho más así que los que todavía no han terminado de elevar pueden aprovechar ahí como también para ir formando estas cositas que ven en pantalla pues no el evento número 2 es que en las cajitas que nos van a dar del evento de maize of dimensions nos van a dar el doble este evento como tal tiene una duración de aproximadamente unas cuatro semanas lo cual es bastante bastante tiempo gente así que aprovechen poco a poco para ir formando un poco de root pueden formar también balls les pueden caer alguna que otra joya escuchado que caen giros así que bueno pueden ir aprovechando en ese caso no en el evento 3 nos van a dar el doble de cajitas de acuerdo a lo que vayamos ganando en los eventos de root como chavos castell block castell débil square y demás este evento tiene una duración aproximada de unas tres semanas así que hay que sacarle provecho también gente en el evento 4 bastante interesante ya en los mobs que tú vas matando en tu día a día no con tus farmeritos también te van a dropear lo que vendrían a ser las gemstones los que se encuentra en el lado izquierdo estas gemstones como tal tú las puedes ir a cambiar en la refinería para qué para obtener harmonies como estamos en una nueva season necesitamos harmonies a lo loco así que nos ha caído bien el drop no es muy alto pero a que no te caiga nada ahí va el detalle el evento número 5 es que tenemos durante tres semanas la subida de nuestros earrings con un 20 por ciento extra en la máquina del chaos tú puedes subir tus earrings desde más 8 hasta más 15 y vas a tener en total un 80 por ciento extra acá claramente te dicen que para subirlo hasta más 7 va a estar con el red normal que es 60 por ciento pero a partir de más 8 más 15 ya vas a obtener 80% en la máquina este evento es chévere porque te va a permitir subir tus earrings lo cual hemos visto en anteriores vídeos que les he mostrado los earrings tienen mucho más impacto en el daño de un personaje que por ejemplo la montura no así que ya depende de cada uno si es que puede mejorar o no o si está dentro de las posibilidades de mejorar sus earrings hágalo dale para el evento 6 tenemos el doble de drop en las piedritas azules estas piedras como tal te sirven para subir el nivel de tus monturas así que es cuestión de que la aprovechen bien o que se esto queden de estas piedras porque siempre son necesarias si de repente no tienes que subir no importa las estules y vas guardando estas piedras para después del evento vale en el evento 7 lo que tenemos es un ranking de lapidar y esto es bastante interesante esto porque ya nos están dando por ejemplo los siguientes premios del puesto 1 al 3 nos dan un e-ring a elección derecho o izquierdo de tres opciones el puesto 4 al 10 el mismo e-ring block pero esta vez con dos opciones del puesto 11 al 20 ya nos están dando un glory más 0 left o right de tres opciones ahí yo te recomendaría que pidas definitivamente el right y pues bueno para los puestos siguientes ya nos van a estar dando diferentes cantidades de lapidar y esto obviamente para el tema de ventas especiales lo que nosotros tenemos son las cajitas de lapidar y acá nos están dando una idea clara de qué es lo que nos puede caer en cada tipo de caja nos puede caer desde anillos excelent también nos pueden caer necklace ojo a ese pequeño cambio nos pueden caer pues bueno también bols no lapidar y stones y lo más importante es que nos puede caer hasta un e-ring block claramente lo que estamos viendo también es que en el drop que ya fue a inicios más o menos de este año no venían los forfader para esta ocasión tampoco están viniendo lo que quiere decir es que hay un salto directo desde los wrath hasta los glory y si tú eres nuevo y aún estás buscando algún tipo de e-ring para mejorar tu rotación o tu nivel de juego trata de apuntar a los glory porque como va a haber abundancia en el server traten de comprar usen sus bless correctamente la segunda oferta ya vendría a ser para el tema de las cápsulas y de las monturas acá nos están dando las diferentes ofertas si es que piensan comprar esto traten de apuntar siempre al de 10k porque te va a venir unas cajitas extras de acuerdo por ejemplo en las cajitas normales te puede caer desde las monturas normales como son los caballitos te puede caer un ice dragon y también la montura de león que hasta ahora es la más actual más adelante y van a estar viniendo mejores monturas pero de momento sería bueno ya tener al menos un leoncito crack por ahí para poder evolucionarlo pues no ya apuntando a lo que vendría a ser el tema del lobito en el año 2023 así que tienen que ir craneando también ese detalle gente tienen que ir planificando algo que me di cuenta luego de la actualización de seis horas que hemos tenido este martes es que el helper está funcionando mucho más fluido al momento que tú quieres buscar un spot lo hace de forma inmediata carga los bufos súper rápido y no pierde mucho tiempo buscando así que esto está interesante ustedes notaron ese cambio o como lo sintieron y bueno antes de irme obviamente tengo que darles algunos updates ya me han llegado todos los tickets que he ganado en la ruleta lo único que falta llegar vendría a ser el staff blood angel de tres opciones esa que gané en el ranking del kundu una vez que lo tengamos vamos a estar subiendo videitos de upgrade así como también testeando lo con el kundu como lo hemos tenido mucha suerte con el kundu al menos en el tema del set y a este mc lo hemos dejado olvidado bastante tiempo es posible que vayamos a retomar lo que vendría a ser la serie del mg me pueden ir comentando qué tal les parece esta idea en los comentarios está totalmente armado tiene sus ítems súper bacán acá hubo un cambio no sé si recuerdan que tenía un arma con daño flat ahora tengo un arma con speed que me parece mucho más acorde al personaje y pues bueno seguimos teniendo las alitas vamos a estar chequeando en estos días pues no es que lo empezamos a aliviar de nuevo y así poder ya subir su set a blue y poder ir subiendo al personaje poco a poco así que chicos depende de ustedes dejemos los comentarios qué es lo que opinan qué es lo que buscan y en base a eso voy planificando se despide macerati y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego